Buenas tardes, Iván, ¿andás bien? Bueno, yo que te agradezco mucho por la invitación para participar de tu programa. Estamos muy contentos de estar. La empresa Dragur Drones Agrícolas del Uruguay en sí es una empresa relativamente nueva. Nuestra empresa ya tiene un año de trayectoria en el mercado uruguayo. En la parte de venta, nosotros ahora estamos comercializando la línea de J.I. Agricultura. Somos los distribuidores oficiales en Uruguay. De la misma manera que hoy es Acron en Argentina. Y bueno, a partir del lanzamiento del T-30, ya este equipo ya te permite realizar 3 hectáreas por hora de aplicación. Es un drone con el cual podés hacer hasta 80 hectáreas por día. Y te permite la posibilidad también de sumarle otra aeronave al mismo piloto, digamos, hasta 3 drones. Lo cual podés estar haciendo 26, con 3 drones, ponés hasta casi 40 hectáreas la hora de aplicación. Entonces ya se transforma en una herramienta muy interesante. Una de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene el drone, digamos, es el costo. En comparación a una pulverizadora tradicional, digamos, a una maquinaria agrícola. O sea, vale, quiero resaltar en esta nota que el drone no vino para sustituir. O sea, es un complemento para todas las aplicaciones que van a seguir existiendo. Porque viste que a veces pasa mucho eso de que se confunde. Exacto. Pero sin duda que el drone tiene un bajo costo de mantenimiento en relación, por ejemplo, a un mosquito. A un autopropulsado tradicional, digamos. En sí no tenés partes mecánicas, no tenés cubiertas, amortiguadores, desgaste de mangueras, varales. Bueno, en sí es todo mucho más sencillo. Inclusive cuando tenés algún problema eventualmente, para volver a poner ese equipo a funcionar es cuestión de minutos hasta hacer un cambio de pieza. Cualquier cosa, si tuviera algún golpe o, bueno, alguna hélice quebrada, lo que sea. Bueno, ese drone que estuvo en Palermo es un Agras T30 y ese equipo tiene capacidad de 30 litros de tanque. Pero se trabaja aproximadamente entre 10 litros por hectárea el caldo. 10 litros de caldo por hectárea es lo que se aplica con el drone 10, 12 hasta 15. Y después la autonomía, lo que vas a conseguir hacer de promedio, porque hay lugares que vas a conseguir hacer dos hectáreas y media por vuelo. Hay lugares que vas a hacer un hectárea con cinco, va a depender un poco de eso que te decía. Ok. Pero el promedio es dos hectáreas por batería y por tanque de promedio, ¿no? Hay mucho para hacer y hay un mercado muy expectante por esto, ¿no? No, muchas gracias a vos, Iván, por la invitación. Y sin duda que nos encontraremos, si Dios quiere, en algún momento en alguna aplicación ahí en Argentina, con la gente de Acron. Y sin duda que esto está empezando y creo que hay mucha cosa por desarrollar y va a ser una tecnología que va a traer muchos beneficios para el productor argentino. Y entiendo que Acron es una empresa muy seria, que creo que es la empresa indicada para arrimarle esta nueva tecnología a los productores, sin duda. Acron es una empresa que va a traer los productores, sin duda.